Sonedad intensa que aprieta Dame un lugar para estar conmigo Repitiendo siempre recetas Poco voy a poder cambiar Regresando al tiempo veleta Que no sabía que iba a pasar mañana Dos compinchis en bicicleta Aprendiéndose a equilibrar Allá en la esquina Todo fluye sin pretexto Nos queremos sin tanto verso Reímos juntos de todo el cuento De ser adultos a cara de perro Reinventamos todo el contexto Las reglas no importan y el juego es nuestro Respiramos cada momento Porque el futuro no existe Eso es un invento No importa Palma brilla lejos, no muera del intento Enciende todo ese fuego, saca al niño de adentro Palma brilla lejos, no muera del intento Enciende todo ese fuego, saca al niño de adentro Todo fluye sin pretexto, nos queremos sin tanto verso Reímos juntos de todo el cuento De ser adultos a cara de perro Reinventamos todo el contexto Las reglas no importan y el juego es nuestro Respiramos cada momento Porque el futuro no existe, eso es un invento 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 No existe, eso es un invento